Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero, perdonar por el leve retraso, porque estábamos esperando a que la gente que está afuera fuese entrando y cogiendo los cascos y todo este tipo de cosas para estar preparadas para la conferencia. Y luego un par de cuestiones de tipo logístico. La primera es justo eso, que quien no tenga los cascos porque no los haya cogido fuera, los cogéis afuera. Y es sobre todo para que escuchéis las traducciones de la intervención de Teresa, que es la que va a utilizar el inglés en su ponencia. Al final de la charla, al final del contenido de la conferencia, de cada una de las ponencias, de las ponentes, valga la redundancia, habrá un tiempo para que podáis hacer las preguntas que queráis, los comentarios que queráis y hagamos un poco de interacción, porque al final creo que lo productivo de esto va a ser justamente ese intercambio que podamos hacer entre todas. Yo cuando estaba pensando, voy a hacer una breve introducción, porque no quiero robarles tiempo a ellas, creo que lo importante es que hablen hoy ellas. Cuando estaba pensando esta mañana en cómo enfocar, cómo empezar a hablar de qué iba a ir esta charla, pensaba mucho en por dónde tirar, de dónde partir ese hilo que debería conducir esta introducción. Y pensaba mucho en si hacerlo hablando sobre cómo es la Unión Europea hoy en día. Lo que pasa es que al final llega la conclusión de que vale más que hablemos en positivo, porque aunque sepamos muy bien que esta Unión Europea no sirve para nada a la hora de defender los derechos humanos y que es todo lo contrario, creo que es necesario que hablemos de futuro. Por eso esta charla, de hecho, se llama así, Por una Europa de los Pueblos, Sostenible y Feminista, porque hay un programa político que es feminista, hay un proyecto de país y de Europa que es feminista que es posible construir. Y la idea de esta ponencia es precisamente eso, que desde la voz de distintas mujeres que están aquí sentadas a ambos lados, sepamos ver cómo es posible hoy y ahora empezar a caminar y sí hacia un futuro, hacia otra Europa, que tenga en cuenta la soberanía de los pueblos, que reconozca la democracia, no solo que la reconozca, sino que la respete realmente. Claro, frente a lo que luchamos es algo muy duro lo que tenemos enfrente, porque la hoja de ruta que sigue la comisión es clarísima en Europa. Yo llevo unos años allí, desde que entré en el Parlamento Europeo, hace eso, tres años y algo, sustituyendo. De hecho, entré sustituyendo a Pablo Echenique y desde aquel momento hasta ahora he tenido la suerte, porque es verdad que ha sido una suerte, una experiencia vital de conocer muchos pueblos de América Latina y comprender que esa hoja de ruta que vivimos y que padecemos en la Unión Europea es la misma que viven y padecen, en muchos casos los pueblos de América Latina. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta hoja de ruta liberalizadora de los mercados provoca, precisamente, miseria, pobreza, hambre, provoca la destrucción de los recursos naturales, expulsa a los pueblos originarios de sus tierras, expulsa a todo el mundo, toda la gente decente y corriente y a las mayorías sociales de sus territorios de origen, y en esa expulsión, pues, lo somete a mayor miseria y a mayor pobreza, ¿no?, valga la redundancia. Eso está pasando en América Latina y está pasando en muchos más lugares del planeta. Por eso entendemos que es necesario hablar de ese poder corporativo que domina hoy el mundo, gracias a que tenemos unas instituciones copadas por el mismo poder corporativo, un poder corporativo que es eminentemente vertical, que es masculino en el peor sentido de la palabra, que además es un poder agresivo, es un poder que termina con la vida del planeta, con los recursos naturales, como decía antes, y que deja poca capacidad de maniobra a la gente que quiere vivir de otra manera y que entiende que la vida debe ser de otro modo. Frente a ese poder corporativo, como decía antes, hay un proyecto que se ha ido forjando gracias a la experiencia de muchas mujeres que nos preceden, muchas de ellas anónimas, muchas de ellas que no estarán jamás en los libros de historia, pero que, sin embargo, tienen unas lecciones enormes que darnos y que nos las siguen dando. Otras que son conocidas y que han sido reconocidas y que, sin embargo, tampoco han tenido el lugar que merecen en la historia mundial. Pero, como digo, bebemos de esas experiencias y con esas experiencias al hombro tenemos que ser capaces de entender, de ver el ahora en el que estamos y hacia dónde podemos seguir caminando. El feminismo es mucho más que un eslogan, es mucho más que una huelga, por mucho que fuera importantísima la huelga de este 8 de marzo, es mucho más que eso, es un proyecto de vida. Habla de un modelo de vida diferente, habla de poner en el centro los cuidados, eso de que frente a este modelo de vida represivo y esta cosa loca que hemos construido de civilización, en la que todo tiene precio, incluso nuestros cuerpos, pues resulta que hay otra forma diferente de entendernos, de comprendernos, de ver y de reconocer ese trabajo reproductivo tan invisibilizado y, sin embargo, tan imprescindible para sostener la vida. Cuando seamos capaces no solo de verbalizarlo aquí en una charla, sino de darle sentido en todos los espacios de nuestra vida y en el trabajo cotidiano que hacemos todas y cada una de nosotras y de la mano también de nuestros compañeros, seguramente demos un paso de gigantes. Lo que tenemos ahora por delante, para ser concretas, son las elecciones del año 2019. Estas charlas de hoy nacen con la idea de ser un pistoletazo de salida para prepararnos desde los distintos espacios para alcanzar unas instituciones y darles la vuelta, porque hace mucha falta darles la vuelta, y, sobre todo, hace falta darles la vuelta en Europa. No se habla mucho o no se habla tanto como debería hablarse de lo que pasa normalmente en Bruselas y en Estrasburgo, de las barbaridades que se aprueban en Bruselas y Estrasburgo y que tenemos que ver muchas veces estando allí que se aprueban independientemente de lo que nosotros protestemos y pataleemos porque no hay fuerza real para trasladar eso que sucede en las instituciones hacia afuera, porque, al final, las instituciones están al servicio de los de siempre y, para que esa correlación de fuerzas cambie, la fuerza va a tener que venir de abajo, de la gente. Y, en este sentido, las mujeres, como siempre, como tantas veces en la historia, tienen muchísimo que enseñarnos. Por eso, de nuevo, la idea de esta charla, la idea de hablar hoy aquí de que es necesario un comercio internacional justo y entre iguales, un modelo productivo que reconozca el trabajo reproductivo, lo respete y lo cuide, porque eso es sostener la vida, de hablar de nuevo que, frente a la vida, el capitalismo, pues no sirve, y hay que entender que es necesario generar otro tipo diferente y, además, que está ahí, que es posible. Y, para ello, vamos a pensar y vamos a contar cuál es la experiencia tanto de Polonia como de Portugal, gracias a Teresa Vetter, que la tengo aquí a mi izquierda, y a María Manuel Rola, que la tengo más a mi extrema izquierda, la última del bloco de izquierda y la primera de Razem, de Polonia. Ambas nos van a hablar de cuál es la situación de los movimientos feministas en Polonia y en Portugal, nos van a hablar de cuál es la perspectiva de futuro y cómo el feminismo tiene una capacidad real transformadora en aquellos países y cómo es necesario que las alianzas internacionales del feminismo se fortalezcan. Y también a mi derecha tengo a Dina Bosselham, que es miembro del Consejo de Coordinación de Podemos Madrid, ahora secretaria de Comunicación de Podemos Madrid, sabe muchísimo de migraciones, primero porque las ha sufrido en sus carnes y, segundo, porque se dedica a analizar precisamente cómo las migraciones, cómo los movimientos migratorios y las personas migrantes sufren una Europa que las persigue y que las amenaza. Y, por último, está Cristina Fallerás, a mi extrema derecha, aunque todo lo contrario, que es para todas conocida, que es una persona de esas indispensables, de las que es una fortuna tener hoy aquí, tener siempre presente, porque no ha dejado de luchar nunca. Una de esas que, bueno, que son tan necesarias, porque para seguir levantando la cabeza nos hacen mucha falta. Yo no quiero quitarles más el tiempo, porque si no, vuelvo a dar vueltas sobre lo mismo y no es la idea. La idea es que ellas cuenten y después, entre todas, pensemos un poco lo que queremos aportar y cuál es la hoja de ruta que queremos plantear de aquí a 2019, porque nos jugamos el poder de decisión sobre nuestras vidas y nos jugamos ese poder de decisión, sobre todo a escala europea, porque esta lucha es global. Igual que ellos tienen todo el poder a nivel global, al menos el de ahora, la lucha frente a ese poder también tiene que ser global. Entonces, para no seguir yo y darles paso a ellas, le voy a dar primero la palabra a Teresa Beter, que como os decía, va a hablarnos de la situación en Polonia, de los movimientos feministas allá y vamos a aprender un ratito con ella. Gracias. Gracias. Ahora está en. Ok. ¿Puedo turnar? Sí. I would like to thank you very much. Thank you, Estefania, for inviting me. I am very happy that we have an only women panel, because if you listen to a discussion on TV in Poland about abortion, it's usually only men who are talking. So this is the reality of women in Poland that we have to face. In an interview a few months ago, Rebecca Solnit, I don't know if you know her, a known feminist, said that after the whole Me Too movement, men got scared. And that's great, because women were scared for their whole lives. I would like to tell you a little bit about the situation in Poland, about our struggle, about our government that is very conservative, very nationalist, and now decided to attack women's rights, which actually is an attack on human rights in our country. But first of all, I don't know if you know something about my political party. It's called Razem. It's a new left party that we established two years ago. We are not in the parliament yet. I say yet, because we have an election marathon coming up. We have municipal elections this year, and then we have elections to the European parliament next year, and then general elections at the end of 2019. So I hope we will get there. It was a long way, so we really, really, really deserve a left in the parliament. So our conservative government, which was elected in 2015, immediately started to assault social rights. They started to assault the media. So the media that you watch now on TV, the public media, is actually a propaganda machine. They assaulted the courts. They assaulted actually every part of the country, every part of social and human rights that is not consistent with their ideology. So it's not nationalistic. It's not, you know, Christian. So that's basically what they are doing. But the problem is that, on the other hand, they introduced some social programs, which are honestly very good. The thing is that they exclude some parts of the society. For example, there is a program which is called 500+. That means that every woman that has a second child will get 500 zolties. It's about 150 euros for every child. But, of course, this excludes women who bring up their children alone. So only if you are in a Christian family, you have a husband, okay, you are married, then you can get the money. So forget about any different kind of relationships. You're just not worth it. In 2016, they assaulted women. They wanted to propose a bill which would ban abortion completely. Poland is already one of the countries that has the strictest abortion laws in Europe. So there are only three exceptions when you can get an abortion. If your life as a mother is endangered, if there is a problem or a disability with a fetus which would result in instant death in infancy, then you can abort. And if you get raped, then you are allowed to abort the child. But this is ridiculous because so many women in Poland are afraid to go to the police when they are raped because no one will believe them. So it is not only humiliating, it is an assault on human rights. So women took to the streets. In 2016, we had the black protest. I think it was about 150,000 women that went on the street. And the special thing about it was that it was not only big cities. It was small towns. It was villages. It was one of these moments when all the women in the country were united because they were furious. They felt that someone wants to take away their basic rights they should have as human beings. So that's why I'm talking about not only an assault on social rights but an assault on human rights. And please remember, Poland is a country that is in the European Union. We are a member. This is really ridiculous. It's the 21st century. It's not what Silvia Federici wrote about the witch hunt. It's now. It's not the medieval times. It's happening now. So lawmakers wanted, from the Law and Justice Party, that is the ruling party in Poland, they wanted to make abortion completely illegal. So imagine that you just don't want to be a mother. You have to bring the child to life. Imagine you're raped. They don't care. You have to get the child. Imagine that your child will die soon after it's born. They don't care. You have to bring it to life. Because as the leader of the Conservative Party says, every child should have the right to be born and then buried. So this is their Christian approach. So they basically want to torture women in giving birth, even though it endangers their life, just so they can have their Christian ritual. So this is one thing which finally resulted in a really big movement, not only women, of course, that took to the streets and protested. So there was the black protest in 2016. And since the black protest, they proposed a bill that, for example, made contraceptives or birth control, the pill you take the morning after, only available on prescription. So imagine you are a woman that lives in a small village. It is very far to get to a doctor. So you need transportation. You need money to get there. You need to get an appointment in 72 hours. And then you need to go and buy the pill, which is impossible to achieve. This is one thing. The other thing is that there is something called a conscience clause, which a lot of doctors sign. So basically, you don't really know what kind of doctor you're going to encounter when you go to a gynecologist, because he might tell you, I believe in Christian values and I'm not going to give you birth control. I'm not going to give you contraceptives because you're not worthy of being a woman because you don't want to, I don't know, give birth to a child. So that's the reality in our country. The reality is also that one of three women had or will have an abortion. And this is not only a matter of viewpoint, a matter of how you approach life, because everyone should have the right to decide. But when it comes to abortion, it's also an economical factor because women that have money, they can go to Holland, they can go to Germany and just have an abortion, which is not a problem. It takes them one or two days and they go back home. But poor women, they have to go to the underground, you know. They have to risk their lives and they die because of it, because they have no other choice than choose methods that endanger their lives. I would like to tell you, I have the time, so I will do it, but it's not a story that is great. A member of a union on one of the protests told us the story about a woman. She was working in a meatpacking factory on the assembly line and she was pregnant. And when the day came, she gave birth to the child in a toilet, took it and threw it over the fence and went back to the assembly line. The media lynched her, but no one asked if she had a contract, if she would have gone maternity welfare care. No one asked how much she got paid. No one asked what rights she actually had. No one asked her how she was treated at work. Now, positive, okay, because I'm very negative, but this is the situation we encounter. But there is a hope because the whole women movement that appeared in Poland, which is, you know, it's not just one part of the society, it's the whole society of women. So no matter where you're from, they all stand together. And this new movement, which you could call a central left coalition for human rights, it emerged, and this is great because it's different than the old elites. It's different than the old opposition, the old movement. We are young. We are very diverse. And we are especially politically motivated and dynamic. So what we want is a liberalization. We don't want the status quo to keep. We don't want to keep. So it's basically a coalition of organizations, of grassroots organizations, of our party, which are left-wing, anti-fascist, feminist. And we were, of course, constantly being ignored by the media because everyone said, oh, no one cares about you. I mean, who are you even to talk about these things? Who cares about feminism? But now people care about feminism because they are scared of our power. And what we need is this movement to be pan-European. We need a movement that is bigger than one country because what is happening right now with the whole right-wing conservative wave is that countries close, you know? They only think about their national interests and they think they can do whatever they want. But women are listening and women are seeing what is happening and they won't let this happen. They won't let women's rights be violated. So we all know that some problems can only be solved together in a bigger coalition. And that's why we, as a party, are a part of a new coalition that is going to start and participate in the elections to the European Parliament. And it's a coalition of European solidarity. For example, Diem is also in it. So we are talking about this and we are going to participate in it to show that we need to work together to solve things that concern us all, you know? For example, we have to talk about universal basic dividend. We have to talk about new workplaces. We have to talk about higher wages. And these are things that have to be discussed on a European level. So I'm really sorry that I had to start with this negative accent and tell you about what is happening in Poland. But it's the reality. And we also have to keep in mind that even though we are in a union, even though we are in the 21st century, human rights are still violated and we can never stop fighting. This is very important. And I think I'm going to leave it by that and I would like to end my speech with a sentence in Spanish. So don't judge me if I say it wrong, but la revolución será feminista o no será. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Bueno, le voy a dar la palabra a Dina Besselham, que además de, bueno, que además de todo lo anterior que dije antes, que es secretaria de comunicación ahora en Podemos Madrid y que es especialista en migraciones, bueno, es una gran persona y una gran compañera y amiga. Así que estoy muy orgullosa de que estoy conmigo en la mesa y lo quería decir antes de darle la palabra. Así que el micro es tuyo cuando quieras, Dina. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros vuestra presencia hoy aquí y que estoy muy bien rodeada de mujeres increíbles hoy en la mesa y darle especialmente las gracias a Estefanía por invitarme hoy a estar aquí. Es la primera vez, además, que compartimos una mesa en Madrid. Compartíamos antes una etapa, ¿no?, en Bruselas cuando estábamos las dos por ahí. Y nada, muchas gracias por invitarme. Y hablando de Bruselas, yo quería empezar contando una anécdota. Cuando llegamos en 2014 al Parlamento Europeo, hubo un día en el que estábamos todavía con el tema de acreditaciones y, bueno, pues conociendo un poco el Parlamento Europeo, a quienes no habéis estado por ahí y se parece más a un aeropuerto que a una institución. Pues estábamos en los pasillos, varios diputados y estábamos los asistentes parlamentarios y de repente nos paró uno de los de seguridad y nos decía, no, no, aquí en la zona esta de… era la zona del GUE, del grupo de la izquierda a la que pertenece Podemos. Nos dijo, aquí no podéis estar, los visitantes no pueden llegar hasta aquí. Y era como que le chocaba que gente que íbamos vestidas, pues normal, íbamos vestidos como todos los días y que habíamos llegado a las instituciones, pues a él no le entraba en la cabeza que había entre nosotras, entre los asistentes parlamentarios, y el staff, habían diputados, estaba Teresa, no estaba Pablo Iglesias, es verdad que Pablo le conocen más porque ha sido la cara visible de todo el proyecto, pero sí que llama la atención que de alguna manera esa Europa encorsetada, esa Europa que representa gobernantes que tributan en paraísos fiscales y gente con traje y corbata que aparece ahí con maletines y que en realidad no representa los intereses de los ciudadanos y no representa a nadie más que a sus propios intereses. Y yo creo que es una buena metáfora de esa Europa a la que hemos venido a cambiar, de ese proyecto europeo en el que nosotros creemos que tiene que ser un proyecto que represente a las mayorías, un proyecto europeo que represente a la Europa de los pueblos, y por supuesto una Europa que ponga en el centro los derechos sociales, que ponga en el centro el feminismo, por supuesto, y que ponga en el centro la justicia y la dignidad. Y bueno, ahora mismo en la actualidad estamos viendo cómo ese proyecto europeo que empezó siendo el sueño europeo dentro del imaginario de los ciudadanos europeos que pensábamos que iba a ser la defensa de los derechos sociales, el estado de bienestar. Se ha convertido en el sueño europeo de la oligarquía y en la pesadilla de la mayoría de los pueblos europeos. Se ha convertido en la pesadilla de una Europa empobrecida y una Europa donde los dirigentes no representan a los pueblos europeos, sino que se representan a sí mismos y están ahí simplemente para seguir enriqueciéndose. Y en este contexto vivimos también la descomposición de ese proyecto europeo. Vemos cómo la socialdemocracia que ha vertebrado durante tantos años y que ha construido de alguna manera ese sueño europeo que decía al principio está en plena descomposición. Y lo hemos visto con el referéndum y lo hemos visto también con el rechazo a la Constitución europea, a pesar de que después los dirigentes de esa Europa encorsetada nos quisieron colar la Constitución europea vistiéndolo con otro nombre, con otro envoltorio, y llamándolo Tratado de Lisboa, que es lo que ahora mismo rige la Constitución y el proyecto europeo, y que no hace más que poner en el centro la desigualdad, la precarización del mercado laboral, pero también la precarización de nuestras propias vidas, y que sitúa o entiende de alguna manera que la pobreza, que hay que combatir no es a esos sectores empobrecidos, sino contra quienes hay que pelear de alguna manera es contra los pobres. A Europa lo que les sobra no es la pobreza, sino los pobres. Y de alguna manera en ese proyecto europeo en descomposición, ese proyecto europeo pone en el centro también la búsqueda de un enemigo común, y no es el mercado precisamente el enemigo común, sino las migraciones, los migrantes, la gente que venimos de fuera, los refugiados, en busca de encontrar de alguna manera un enemigo contra el que pelear, a base de instrumentalizar el sufrimiento de las personas que tenemos un color de piel diferente y de las personas que vienen de otros países, precisamente en busca de una vida mejor y huyendo del hambre y de la miseria y de las guerras de las que Europa también tiene mucho que ver. y señalándonos con un discurso de miedo de que el proyecto europeo no nos representa, el proyecto europeo no es para nosotros y nos marginan de alguna manera. Y yo quería poner, vinculando un poco a esto que acabo de decir, de cómo el proyecto europeo margina y excluye a las minorías y a los sectores empobrecidos, Europa es también racista y eso es una cuestión innegable y España también lo es y nuestros gobernantes también lo son, al igual que nuestro lenguaje muchas veces es racista, al igual que el humor también es racista cuando aludimos a lo negro o vinculamos la negritud como algo malo o hablamos de cosas que en nuestro día a día suelen hasta hacer gracia, pero que en realidad por detrás de eso hay toda una creación de un concepto racista en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Y como decía, por ejemplo, en Estados Unidos a los pobres no se les llama pobres, se les llama losers, de alguna manera perdedor, se les llama perdedores porque en esa concepción de que el mercado es quien debe regir todas nuestras acciones y toda nuestra vida, quien no haya tenido la capacidad en un contexto en el que existe la lucha o la igualdad de oportunidades para todo el mundo, todos podemos acceder a cualquier cosa, hasta puedes acabar siendo presidente de los Estados Unidos, te dicen, en América. En ese contexto, pues el pobre es el loser porque no ha sido capaz de tener éxito en una sociedad en constante pelea, en constante lucha, en donde se sitúa en el centro la competencia en vez de la cooperación. Y bueno, en el contexto español y ya aterrizándolo también a lo que decía con la cuestión de que en España también somos racistas, España es racista y nuestros gobernantes racistas, evidentemente, ejemplos hay un montón. A mí se me viene a la cabeza Albiol, Albiol es el Le Pen español aquí, que decía en una campaña electoral que hay que limpiar Badalona, pero también dentro del Partido Socialista y Racista. Me acuerdo en la sexta noche, en el programa de la sexta noche que llamaron al economista a José Carlos Díaz en un debate en el que se estaba poniendo sobre la mesa lo de la renta básica y de repente dijo uy, no, 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 ¿cómo vamos a poner la renta básica? Entonces habrá que poner francotiradores en la frontera para que no vengan gente de fuera a vivir bien en España, como si en España estuviésemos viviendo bien, ¿no? Pero, en fin. Y luego ya de Ciudadanos ni os cuento porque Ciudadanos en el Parlamento Europeo en 2009 se presentó con Libertas que son fascistas, nazis casi y bueno, pues lo sabemos en Cataluña lo saben desde hace bastante tiempo. Y bueno, racismo es sinónimo también de las vulneraciones diarias que vivimos en nuestra frontera sur, ¿no? No hace falta ir tan lejos en Ceuta y en Melilla cada día se ahogan miles de personas, muchas personas en el Mediterráneo y eso tiene mucho que ver con las políticas que hace el gobierno popular de marginar a la población migrante porque para ellos solo somos manos de obra, manos de obra barata, ¿no? En el año 2000 el proyecto del Partido Popular y el proyecto de Aznar era abrir las puertas porque España vivía un momento de superávit y necesitábamos mano de obra barata fundamentalmente para trabajar en la construcción y decía que qué bien hay que llamar a marroquíes, a bolivianos y tal y de repente cuando llegó la crisis y precisamente pues a quienes perjudicó en primer momento y debido también al sector de la construcción, ¿no? al boom de la construcción fue a todas esas personas, a toda la población migrante y ya al señor Aznar le parecía que todos los migrantes somos terroristas, que llegó a decir hace un par de meses que la multiculturalidad había fomentado, había ayudado de alguna manera al auge del terrorismo en Europa. Sí, sí, barbaridades como las que dice diariamente Le Pen. Y bueno, nosotras desde Podemos y desde Migraciones y todas las que estamos creyendo en una Europa diferente, en una Europa solidaria y de los pueblos siempre decimos que en esa Europa diversa y plural y en esa España plurinacional tenemos que ser capaces de reconocer a la población migrante como sujetos políticos, como sujetos de cambio, protagonistas del cambio, como como un poder en sí mismo, como una fuerza transformadora, como sujetos que seamos capaces de tener derechos y que seamos reconocidos dentro del propio poder. Hablo de poder en su conjunto, en su forma más amplia y por eso reivindicamos en ese concepto de plurinacionalidad, del reconocimiento de la población migrante. España es plurinacional y España es plurinacional no solamente porque queremos un oboncaje para catalanes y para vascos, para gallegos o para andaluces, sino que también reconocemos todo ese poder, toda esa fuerza que traemos quienes somos marroquíes, quienes somos bolivianos, quienes somos ecuatorianos, senegaleses y que cada día construimos también esta patria, construimos España y construimos también Europa, una Europa solidaria y una Europa feminista. Y ya para ir acabando, yo creo que cuando hablamos de una Europa feminista, estamos diciendo que necesitamos una Europa donde se respeten los cuidados, donde podamos hablar de cuidarnos entre nosotras y entre nosotros, no solamente como mujeres, sino como sociedad y como humanidad. Frente a quienes reivindican la lógica del mercado y la lógica neoliberal, nosotros queremos reivindicarnos a nosotras mismas, a cuidarnos, a amarnos, a poner en el centro nuestras necesidades, nuestros derechos y que nadie venga a quitarnos ni a decirnos lo que tenemos que ser. Por eso yo creo que este es el momento nuestro de nosotras, de las mujeres, de reivindicarnos como protagonistas, ya tenemos que dejar de ser la resistencia y pasar a la ofensiva y de que este país está cambiando y no porque lo van a cambiar el Partido Popular o la muleta, su muleta naranja, sino porque lo vamos a cambiar cada una de nosotras que estamos aquí, que estamos en las calles y que estamos trabajando día a día porque esta sociedad sea una sociedad más justa y una sociedad mejor y esa es la Europa que reivindicamos, una Europa de los pueblos, una Europa sostenible y una Europa feminista. Muchas gracias. Muchas gracias, Dina. Bueno, le voy a pasar la palabra ahora a María Manuel Rola, que es diputada en Portugal y pertenece al Bloco de Esquerda para que nos cuente cuál es la situación de los movimientos feministas en Portugal y la capacidad transformadora como movimientos sociales para Portugal y para el resto, porque yo creo que son ejemplos en muchas cosas. Así que cuando quieras, el micro es tuyo. Vale, gracias y gracias por invitarnos. Pues yo he preparado un pequeño, pues un texto para que no me perca e igual para poder intentar hablar con vosotras en Castellano. Así que empiezo por decir que en Portugal estamos ahora en el proceso de organizar movilización del conjunto largo de la sociedad portuguesa para una huelga de mujeres en 2018, tal como se hizo aquí este año en el Estado español. Porque este nos parece un momento de politización y de construcción de movimiento y contra el corporativismo y las políticas neoliberales. Como saberán, en Portugal la fuerza de los movimientos sociales no tiene la expresión que se ve aquí y tornase por esto y por la curta o la la poca capacidad de organización de nuevos sujetos políticos un gran desafío movilizar una huelga por los derechos de las mujeres y por la visibilización del trabajo de los cuidados. Perdona, es que estoy un poco perra. No sé si se dice, pero ya. No de perro, de au-au, pero aún así, pues, tienes en la movilización contra la violencia doméstica o el femicidio o en contra del homicidio político de Mariel Franco, una vereadora de Rio de Janeiro, Brasil, mujer negra, bisexual y militante del partido de izquierdas. Y si hablamos de corporativismo y fascismo, miremos hacia Brasil o hacia Trump y su política y declaraciones mitóginas y aún contra la desigualdad salarial y contra la escuela homofóbica por los derechos a la interrupción voluntaria de gravidez donde encontramos espacios de intervención y síntesis que se hacen estos días. Bloco de izquierdas de hecho surgió de estos momentos hace 18 años el de la movilización por la interrupción voluntaria de la gravidez. Pues en esta búsqueda por espacios que puedan hacer esta movilización cuestionamos cómo llegar a estas masas que tienen en el trabajo productivo y reproductivo como algo común y que son en su larga mayoría mujeres y o migrantes. y cuando pensamos el trabajo de cuidados el trabajo doméstico el de hogar percibimos que son áreas de movilización potencial que envolven primeramente las mujeres pero no solo. En este último año asistimos en Portugal a movilizaciones de sectores de trabajo mayoritariamente compuesto por mujeres empresas del textil que sejaban o huelgas del sector textil por igualdad salarial o por igualdad de trabajo las cuidadoras informales las enfermeras y aún pero menos organizadas las trabajadoras domésticas. pero existe en otro movimiento liderado por mujeres el derecho a la habitación y en este se puede igualmente juntar todas las anteriores. del abordaje de estas cuestiones llegamos a otras la invisibilización o la no visibilidad más fácil conectada con el privado del hogar el trabajo femenino que sea reproductivo o productivo lo que falta de llegada a lugares de liderazgo y que puedan dar más visibilidad a las mujeres y al trabajo que hacen por la falta de representación femenina en los movimientos sindicales o por el carácter invisible del trabajo de los cuidados y domésticos que componen el largo espectro del trabajo reproductivo. En Portugal tal como en otros países europeos la lucha por la habitación digna o por el derecho al lugar tiene cruzado generaciones pero en contra encontramos con la especulación inmobiliaria que ahora tenemos en nuestras ciudades más presente y aún cada vez en campo de disputa los fondos inmobiliarios financieros y los abutres privatizan y financierizan el derecho a los derechos fundamentales hay una música de un cantante portugués Sergio Godinho que dice paz pan habitación salud y educación y todas estas áreas pues son áreas de intervención del diálogo ecofeminista y se cuadran en la disputa del concepto de trabajo y de derecho a la huelga ya en hace cien años en la revolución rusa la organización feminista llevó avanzos relevantes en la propia revolución la politización y existencia de solidaridad y esto fue hecho con las mujeres husas porque vivieron durante siglos combinando el trabajo penoso de las fábricas con el trabajo de los cuidados de niños del hogar y de los mayores y esto las condiciones penosas de vida de contexto permitieron su movilización adelantada pues en la revolución de 1915 mujeres trabajadoras de fábricas se juntan a trabajadoras domésticas y de lavanderías y esto fue histórico y empezó el proceso para la revolución pues en Portugal también pasó en el periodo revolucionario en curso que fueran mujeres que organizaran asociaciones por el derecho a la habitación digna un ejemplo que nosotras conocimos muy bien en bloco de izquierda en Puerto es de Esmeralda Mateos que es una compañera una camarada que en el bairro de Alduar donde vivían en barracas pues y con mujeres que trabajaban en la empresa de conservas se juntan para cortar cerrar una avenida y exigir casas y no bajacas y aún continúa así hoy en Portugal ahora varias asociaciones movilizan por el existencio del derecho a la habitación y estas mismas engrosaran nuestras manifestaciones en el 8 de marzo y en 2017 una asemblea de cuatro barrios de Lisboa escribieron una carta abierta en defensa de la dignidad humana y del derecho a la habitación esta era la voz de moradoras que fueran desalojadas o que estaban en risco de hacerlo en el barrio de 6 de mayo en Amadora y de las que viven sin luz y sin agua en torre en Lores o de las que suben las escaleras al palpando los predios inacabados de Jamaica en Seixal también un sitio cerca de Lisboa y de las que fueron realojadas sin poder escoger en Quinta de Fonte en Loras y en el encuentro de mujeres de 2018 que hicimos este año en Porto hace un mes más o menos Gita Silva que es una activista de Habita y una de las organizadoras de Caravana por la habitación una caravana que percogió el país el año pasado como consecuencia de esta movilización y que compartía la experiencia y daba cuenta de esta mayor o más grande movilización de las mujeres en esta iniciativa de la caravana o sea decir que Gita compartía que para el derecho a la habitación lo que pasaba en los barrios donde estaban y donde ian era que las mujeres toman la delantera de su derecho a la habitación para sí y para la comunidad esta caravana identificaba problemas concretos y que intentaba trabajar en Portugal que que cada vez más difícil alquilar o mantener una casa en el centro de las grandes ciudades que la especulación inmobiliaria y turística tomó para suyo el edificado del centro que también son los espacios más bien servidos de servicios públicos que estas personas que van afuera de las ciudades pues no tienen transportes tardan más en llegar al trabajo tienen precios más caros y la mayoría de su tiempo es ocupada en pues llegar al trabajo trabajar salir del trabajo mucha habitación de estas personas es indigna y precaria muchas veces no tienen luz o agua y aún existen aún no tanto como después del 25 de abril pero bajacas aún existen y las personas están totalmente en las manos del mercado el estado no interviene y no existen políticas públicas de habitación hace años acrecía esto una ley anterior que se cambió pero poco y poco que facilitaba pues muchísimo los desalojos esta ley llevó al aumento de las rendas y hubo casos muchos en que aumentaba en un 500% fue creado un balcón nacional de arrendamiento que nada era más y nada es más que un balcón nacional del desalojo que hace son tribunales para procesos de desalojo pues para facilitar porque no hace falta que vaya al tribunal pues lo hacen ahí muy simple en este balcón esta ley llevó y lleva aún al desalojo de inquilinos más viejos de los centros históricos al aumento de la habitación que pasa a estar como alojamiento local para el turismo y pues cada vez menos oferta habitacional en las ciudades pues la habitación ahora ya no es tan solo un problema de los bajos pero también de los bajos sociales en Portugal pero también un conjunto de muchas personas en Portugal y estas fueran imposiciones de la troika y que el gobierno que tenemos pues que en muchos sitios y aún a nivel europeo por veces sirve como ejemplo y solo me esto poco para hablar de esto porque no no me parece que hace falta pues tiene un montón pero muchas limitaciones y pues no vale de ejemplo pues para mucha cosa y tenemos hoy un caso muy exemplar de esto de lo que pasó con troika y con el gobierno de derechas y que aún sigue con este que es una aseguradora que fue privatizada en 2014 del gobierno anterior a un fondo abutre chinés que se llama Fosun y que compró esta aseguradora a caixa general de depósitos que es nuestro banco público en esta compra todo el patrimonio mobiliario pasa a este fondo y en el final de 2017 el fondo y la aseguradora dicen pues vamos a vender el patrimonio las casas todo 277 inmuebles que ponen en cartera para vender muchos de ellos habitación y en este momento en Lores cerca de Lisboa también cerca de 300 fuegos están para ser echados o sea personas que vivían en estas casas desde 1975 pues no van a poder vivir más ahí y los lotes son vendidos por atacado así que las personas tampoco pueden poner el derecho de preferencia para poder comprar su casa y además pues igual podrían no poder hacerlo y en Lisboa puede ascender a 1500 familias y pues hay más en el país que no tampoco tenemos el mapeo pero sí que hay más y los moradores y moradoras de Lores que fue donde empezó ahora a ser echados ya se están organizando y este puede también que sea un momento por la dimensión que tiene que se muestre al resto del país lo que la ley de rendas de Asunción Crista que era la ministra que hizo esta ley tiene hecho en el país desde hace 2011 el mapeo recién hecho por el por el gobierno indica aún que hay 26.000 familias en condiciones de habitación precaria en Portugal y que Portugal tiene apenas un 2% o sea es de las más bajas cotas de vivienda de habitación pública en Europa y con estas captaciones del inmobiliario de los fondos abutres pues puede muy fácil ascender a las 30.000 y pues la organización del trabajo de los cuidados no está solo en este de la habitación y hay otras experiencias que procuran juntar trabajadoras domésticas en estes y otros barrios periféricos o de las periferías son mujeres muchas de ellas migrantes que dejan sus casas todos los días para ir a trabajar en casas de otras personas no más ok muy bien bien con esto estas mujeres que tienen el trabajo doméstico son muchas mujeres migrantes y que dejan sus casas todos los días para ir a trabajar en casas de otras personas en Portugal son 114.000 y tienen una ley especial extremamente injusta y eso pasa también aquí en el Estado Español hay un colectivo que conocí de una avenida aquí que se llama territorio doméstico hay también en Portugal un otro colectivo que intentan organizarlas pero lo que quería decir es que los sindicatos no están con la perspectiva para esto y para organizar el trabajo reproductivo y que eso me parece que es algo que tenemos también que poner aquí desde nuestra experiencia cómo organizarnos porque sólo los sindicatos por ejemplo pueden convocar huelga o en Portugal sí o de qué forma nosotras podemos asociarnos y tener los mismos derechos de representación que no están coatados desde la organización que tendencialmente está masculina y hierarquizada y muy poco participativa y pues eso muchas gracias María por el esfuerzo de hablar español que creo que es muy difícil y has hecho un esfuerzo muy grande yo creo que es de agradecer para todas nosotras el esfuerzo que has hecho y por hacerme caso tan pronto que yo estaba intentando que me miraras antes y no había manera al final intentamos ser discretas pero no le voy a dar la palabra por último a Cristina fallarás ella no necesita presentación creo que la conocemos todas y todos va a hablarnos de algo que creo que es imprescindible en los tiempos que corren que es justamente el papel de la comunicación y como las nuevas formas de comunicarse nos permiten transformar también desde el feminismo va a hacer una creo que algo muy interesante y una aportación muy especial para que falta decir y breve el tiempo que quieras porque creo una cosa un segundo una cosa de información rápida por culpa del tiempo el meeting de Pablo Iglesias y el plenario no se van a poder hacer fuera con lo cual se va a hacer todo en el auditorio abajo en el auditorio no en el paraninfo perdón y entonces resulta que aquí se va a poner por streaming nos piden desde producción y desde organización que no nos movamos de aquí porque desde aquí lo vamos a poder ver y que no se garantiza que haya sitio en el otro lado así que eso nos da unos minutos más yo creo así cuando quieras ¿qué tal? buenas tardes ya que estamos en la Universidad Pública y en Madrid le quiero dedicar una patada en el culo a Cristina Cifuente de parte de todos nosotros y además y además decirle que la Universidad Pública ha sido un arma para el feminismo y que es una vergüenza que vengan a ensuciarla y también creo dedicar un saludo muy afectuoso a todas esas mujeres que están en esos retratos con el birrete puesto que nos que nos vigilan desde la historia de la ciencia y de la humanidad bien y dicho esto me he quedado tranquila el feminismo compañeras compañeros el feminismo no es como nos han hecho creer desde hace un tiempo un movimiento social pero ahora más que nunca nos hemos dado cuenta de que es un movimiento político radicalmente político pero es que sobre todo desde hace un tiempo no mucho tiempo y os voy a contar por qué desde el punto de vista de la comunicación se ha convertido en un movimiento internacional y solidario creo que no hay otro movimiento político internacional y solidario en este momento tan bestialmente tejido como el feminismo no sé hacia dónde vamos a ir no sé cómo será el paso pero sí sé por qué damos miedo y sí sé por qué resultamos peligrosas y peligrosos los que se quieran unir porque porque de repente hemos roto el sistema de jerarquías os voy a contar cómo funcionaba la comunicación y por qué los cambios en la comunicación han permitido que nos convirtamos en un movimiento internacional y solidario los medios de comunicación vamos a ver ahora estamos oyendo contar cosas que no habíamos oído contar nunca por ejemplo que a mí me violan que a otra le tocan la teta que los productores se basan en las felaciones para dar papeles que si no pasas por el despacho de según qué personas no llegas a nadie en un medio de comunicación que a veces en la universidad tampoco estos asuntos no son nuevos estos asuntos llevan sucediendo desde toda la historia de la humanidad ¿por qué nos enteramos ahora de que existen? porque por primera vez tenemos unos medios de comunicación en los que poder narrarlo esto es esencial es esencial porque hasta este momento no los teníamos y si no los teníamos era por algo evidente porque nos los negaban es decir hasta este momento yo como periodista y con 30 años de periodismo en el lomo os digo que era absolutamente imposible hablar de ningún tipo de información sobre agresión sobre humillación sobre violencia sobre violación en los medios de comunicación no solo de España sino de toda Europa para empezar por la propiedad de los medios la sustancia de la propiedad de los medios es masculina los propietarios de los medios son masculinos son machos pero es que aparte de ser machos con la precarización se elimina a las mujeres de los medios de comunicación definitivamente es decir si eres madre en cuanto de 2008 a 2012 en 2008 éramos 16.000 periodistas en España contratados y contratadas en 2012 pasamos a ser 4.000 pasaron a ser 4.000 porque yo me quedé por el camino quiere decir que en 4 años echaron a la calle a 12.000 periodistas nadie se quejó quiénes se quedaron los obedientes los obedientes pero desde luego ninguna mujer que tuviera hijos porque la precarización de los sueldos y las formas de trabajo fueron tan bestias que si tú eras una madre sin ayuda o una mujer con un marido en paro o una mujer con un marido precarizado no se podía criar siendo periodista en este momento tampoco en este momento tampoco es decir yo nunca sé cuándo va a llegar el siguiente desahucio yo nunca sé qué mes acabaré teniendo teléfono o no teniendo teléfono y como a mí me cortan las comunicaciones me dejan de contratar en los periódicos esto es una rueda que se va nutriendo y que forma un tipo de comunicación profundamente machista y que además se alimenta del machismo se alimenta del machismo ¿por qué? porque crea unas burbujas de poder que son solidarias entre ellos son solidarias entre ellos y se basan en la costumbre y el uso es decir en este momento los propietarios de los medios de comunicación son grandes empresas cuyas fortunas en la gran mayoría de ellas proceden del franquismo su relación con la dictadura y su relación con la iglesia católica por lo tanto es muy estrecha y la posibilidad de que una mujer tenga una voz en un medio de comunicación en el que manda el mensaje de la iglesia católica que son en casi todos los que yo he trabajado y he trabajado en todos excepto la COPE ABC y la razón así que figuraos la iglesia católica tiene una fuerza brutal pero ya no esa cosa del Opus Dei el Opus Dei no, no hay algo mucho más bestia que es una red tejida de influencia de lobby y que es brutalmente masculina y que ese lobby masculino ha creado un tipo de comunicación basada en la jerarquía que favorecía por un lado a ciertos partidos políticos o a cierta estructura de los partidos políticos y a los medios de comunicación ¿cómo se daba eso? se daba de la siguiente manera un periódico no es un medio de comunicación que te informa sobre lo que sucede sino que es un medio de comunicación que jerarquiza aquello que quiere que tú sepas es decir lo que tú recibes no tiene nada que ver con lo que sucede porque lo que sucede podría ser otra cosa podría ser los desahucios podría ser la gente que vive sin comer podría ser donde viven los mileuristas podría ser no aquello que tú recibes es aquello que quieren que sepas de forma jerarquizada además la noticia con la que empieza la cadena SER en la primera fotografía de la primera página del país la noticia con la que abre Telecinco eso debes pensar que es lo más importante del día de tal forma que si sucediera una manifestación o sucediera una muerte o una agresión y eso no apareciera abriendo o un periódico o un informativo ni siquiera como tercera o cuarta noticia tú debes pensar que no es importante cosa que ha pasado siempre siempre con la violencia machista y siempre con los asesinatos de mujeres pero además ha pasado con todos aquellos ámbitos que tienen que ver con la mujer como son la educación la sanidad la dependencia los cuidados y el techo desde hace muy poco tiempo es decir aquellos ámbitos que caen en el lomo de la mujer desaparecen de la jerarquía informativa ¿qué ha pasado ahora? ahora ha pasado que han aparecido las redes sociales y de repente esa jerarquía se ha dinamitado ¿por qué? porque ninguno de ustedes compra ya el país y el mundo por la mañana vamos ni siquiera otro ¿por qué? porque no les interesa eso les interesa otra manera de contar con lo cual aquellas primeras páginas ya no funcionan pero es que ustedes tampoco entran en el país y en el mundo pero ni siquiera en público y el diario.es que parece que son más de izquierdas no entran cada mañana y miran las páginas sino que entran en Twitter en Facebook le mandan algo por WhatsApp y aquellas son las noticias que ustedes ven ¿qué noticias les llegan a ustedes? las que mueven los que se llaman prescriptores ¿y a ustedes qué más les da dónde está esa noticia? probablemente cuando cojan un periódico de papel y les invito a que lo hagan porque es muy entretenido aquella noticia que es la que más han leído y la que más han visto en su entorno ese día en el periódico de papel en el periódico de papel o no está o está pequeñita en un lado o es un articulito de opinión cerradito y tapado bien ¿qué sucede con eso? con eso sucede que ha cambiado la capacidad de generar opinión pública al cambiar la capacidad de generar opinión pública porque ya no jerarquizan aquello que quieren que tú sepas sino que tú sabes aquello que tu núcleo tiene interés en lo que tu núcleo tiene interés las relaciones de los medios de comunicación con los partidos políticos han sufrido un cambio sustancial y por lo tanto ha sufrido un cambio sustancial nuestra idea de la democracia perdónenme que vaya muy rápido porque si no no tendremos tiempo de nada el partido político ¿por qué se relacionaba con el medio de comunicación? para pactar la primera página pero de la primera página para pactar la parte de arriba para pactar la parte de arriba oye no me saques la mani no me saques la mani tía bájame la mani abajo ponme arriba y de ahí el Rajoy dice que España va bien Juncker dice que el modelo español es el mejor de Europa pues lo dirá Juncker es decir nos acostumbramos a un tipo de comunicación que no narra aquello que sucede sino lo que dicen que sucede ¿por qué? porque se pactaba desde los medios desde los políticos con los medios de comunicación qué dar y como no había realidad qué dar porque la realidad era bien magra se decía y entonces pasamos a tener un periodismo solamente de declaraciones eso se ha roto se ha dinamitado brutalmente y qué es lo que ha aparecido la mujer la mujer es decir si hay algo hay algo bestial desde el nacimiento de las redes sociales es el crecimiento de el feminismo y de las redes de solidaridad femeninas el Me Too es el último modelo pero si os fijáis es muy interesante como no sólo aparecen las mujeres que estaban desaparecidas no sólo aparecen las mareas donde aparece la marea sanitaria la educativa donde parece que la mujer no aparece una manera distinta de relatarnos el relato masculino en los medios de comunicación es abstracto el relato femenino en las redes es testimonial eso es una diferencia abismal yo la primera vez que vi en la portada de la vanguardia una frase que decía aumenta la prima de riesgo pensé hijos de puta ya nos han eliminado a los pobres ¿por qué? porque a partir de entonces ya no iban a hablar de pobres iban a hablar de la prima de riesgo como abstracción y efectivamente a partir de 2008 ellos no sabían lo que era la prima de riesgo yo no sabía lo que era la prima de riesgo y yo hacía portadas nadie sabía ni los de economía cuando les preguntaban sabían lo que era la prima de riesgo la prima de riesgo era una manera de decir hay más pobres cada vez pero no voy a nombrar a los pobres y entonces esa abstracción les sirvió para lavarse la cara frente a una sociedad que estaba desmoronándose y decidieron no hablar de la pobreza y decidieron no poner nombres y decidieron que no que desaparecieran los testimonios y crearon una cosa llamada prima de riesgo bien la información sobre la violencia contra las mujeres por poner un ejemplo pero hay muchos más ha sido siempre abstracta yo estoy en contra de la violencia machista nos ha jodido mayo hasta Cospedal está en contra de la violencia machista pero ese no es el problema la diferencia no es esa la diferencia es decir hola me llamo Cristina Fallaras y a mí me han violado y yo la primera vez que entré a trabajar en una redacción me tocaron una teta y después me tocaron el culo y cuando ya era jefa de política en el mundo de Cataluña uno de los mayores políticos catalanes entonces en ejercicio a las dos de la mañana me mandó un mensaje por SMS de una fotografía yo pensé que se estaba cayendo el Parlamento porque hostia a las dos de la mañana era la foto de su pene era la foto de su pene retratado desde arriba ¿vale? eso es lo que yo he recibido y no es lo mismo que yo diga estoy en contra de la violencia machista que era esa abstracción de los medios de comunicación donde lo mismo que había Cospedal que el Vira Lindo que hola qué tal a mí me han violado ¿por qué? por lo mismo que los pobres porque cuando tú desapareces a los pobres evitas que entre los pobres se creen mecanismos de identificación y el único pobre que cree que queda dice yo estoy en mi casa todo va bien España mejora nadie habla de pobres debo ser el único pobre que queda con lo cual no me asocio con nadie claro no es lo mismo decir yo estoy en contra de la violencia machista que decir a mí me han violado y dices ostras a mí también es que a mí cuando me dijeron tal para un contrato y me dijeron chúpame la polla oye a mí me dijeron lo mismo esos mecanismos de identificación que están creando una red lazos de identificación en Europa están creando están cimentando lo que yo digo que es un movimiento político solidario e internacional y es brutal porque esos lazos solidarios son muy difíciles de romper una vez aparecen y qué pasa pongamos que el último 8M que os digo una cosa el último 8M no es nada pero ni así ni mijita sin tener en cuenta las mujeres que llevan décadas años duchando como bestias no es ni mijita si no tenemos en cuenta que si no alcanzamos el poder político no vale para nada lo que hemos hecho porque ya habéis visto después del 8M nos han vuelto a recortar el presupuesto ese de violencia de género que todo el mundo aplaudió pero que aplaudís pero no hemos aprendido todavía nos chupamos el dedo bien ese mecanismo de identificación con los cimientos que tenemos del movimiento feminista es aplicable a otros campos compañeras y de repente la misma red que tejimos para la manifestación decimos y ahora contra los desahucios allí donde se pare una casa allí donde se va a decir una casa vamos a estar nosotras y ahora contra las fronteras allí donde haya una valla con cuchillas vamos a ir nosotras y ahora contra los recortes de libertades como haya un recorte de la libertad de expresión vamos a movilizarnos ahora lo que tenemos es un arma sin engrasar sin engrasar porque está basada en unos nuevos modelos de comunicación cualquier arma política se basa en la comunicación sean octavillas o sean las redes tenemos una nueva arma política basada en las redes sociales conectada vivimos por supuesto en una Europa que es un gueto blanco obeso repugnante y rodeado de cadáveres eso es lo que somos y sin embargo de repente aparece una red profundamente radical pero no es radical porque todas seamos de izquierdas que mira ojalá sino sino porque hemos tenido que enfrentarnos de forma radical a la realidad de forma radical de raíz rompiendo algo y porque además aquellos temas que nos han que nos han importado han sido despreciados en la comunicación y por lo tanto en la política general bien es el momento de reclamarlos y es el momento de reivindicarlos pero no esos sino de tejer en nuestra solidaridad ampliarla a otros campos esa arma es brutal y por eso y por eso el encono que habrá contra el movimiento feminista va a ser bestial y se va a multiplicar que nadie esté muy contenta y diga que bien nos va a ir ahora porque ahora nos va a ir muy mal y nos va a llegar el castigo perdón todo estupendo es que no me da tiempo bien solamente solamente quería decir eso es decir tenemos una nueva forma de comunicarnos esa nueva forma de comunicarnos elimina lo abstracto y crea mecanismos de identificación es solidaria es internacional y es posible que la usemos como arma en otros ámbitos y para otras cuestiones que no son solamente definir el feminismo ni la violencia machista que ya la conocemos es decir es ampliable y ampliarla y usarla nos da una fuerza no como mujeres nos da una fuerza como seres humanos asociados y unidos que realmente no hay nada que me dé más esperanza muchas gracias muchas gracias muchas gracias Cristina bueno yo no quería que acabaras tampoco estaba ahí como encantada ha entrado un doctor y he pensado madre mía el que me dices que no hay luz no hay micros este funciona no estamos gritando ah no funciona nos dejaron sin nada porque es cuestión de levantar la voz y proyectarla entonces se escucha perfectamente he hablado sin micro o que y se escucha perfectamente yo no me he dado ni cuenta entonces ¿qué hago? sigue sigue ya está ¿ya se oye? vale mira que listos a buenas horas el asunto es que vamos creo que vamos mal pero que el plenario no empieza hasta las seis y media y como no nos tenemos que mover ah empieza a las seis vale pues entonces tenemos que mover a ver me estáis liando a las siete empieza tenemos tiempo a las seis y media claro lo del abrazo me parece fundamental si quizás quizás ir al baño si entonces entonces como ha durado mucho es que el tema es que nos agotamos para para que podáis hacer alguna pregunta o o algo así y es que nos queda poco tiempo y a mí me sabe muy mal que no podáis intervenir ahora entonces Lilith no te entiendo cuando me haces así no sé lo que quieres decir ven Lilith ven y pon orden porque yo estoy perdida ahora mismo ah vale que podemos alargar a mí me perdonaréis compañeras y compañeras yo me tengo que ir en un cuarto de hora máximo venga pues pues venga al micro vale pues una dos buenas tardes la verdad es que hace cinco años que regresé a mi país después de más de 29 años de inmigración los problemas de la inmigración los conozco bien soy la consejera de multiculturalidad sociales y migración en la Rioja por Podemos estoy confrontada todos los días a mujeres que me traen sus situaciones sobre todo como auxiliares de enfermeras cuidadoras etcétera yo misma también soy auxiliar de enfermera me ha gustado muchísimo no voy a hacer muchas preguntas porque no hay tiempo simplemente deciros que esta tarde me voy de Madrid con el corazón muy alegre viendo que el relevo está asegurado muchísimas gracias 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 bueno antes que nada decir que machistas somos todos los que hemos nacido en una primera generación es importante que lo intentamos para intentar cambiarlo porque mientras el propio hombre no entienda que el machismo es muy prejudicial porque lo es el machismo nos tiene genes también a nosotros pero no lo entendemos porque somos machistas básicamente es muy difícil para un hombre criado desde el machismo entender bueno entender el mal que es crecer dentro del machismo con esto me he perdido bueno saludar a la mesa ya está la pregunta que quería hacer era la primera para toda la mesa efectivamente era la cuestión del machismo que la principal resistencia del machismo principalmente desde el punto de vista que he vivido esta teoría son las resistencias conservadoras en los espacios jurídicos que son tendencialmente controlados por hierarquías aristocráticas muy antiguas basadas en el dinero que viene desde los periodos de dictaduras y toda la Europa ha sufrido una dictadura y todos sabemos que el capital no migra el capital se queda en las manos de los Estados y ¿qué propuestas tenéis vosotras o que creéis que es posible hacer para actuar dentro de estos principales grupos de resistencia? ¿por qué son los principales grupos de resistencia? es muy diferente un ambiente urbano de un ambiente rural pero una diferencia extrema a todos los niveles y el machismo ahí es el gran problema hay mujeres que viven ahí en ambientes prácticamente medievales estamos hablando de Europa la segunda pregunta es para la compañera Teresa en inglés es una pequeña pregunta sobre la parte de la forma que están actiendo en Polonia ¿están haciendo any kind of intervention in education in order to change perspectives on sexual behavior equalitarian rights non-religious background on thinking on the communities on social thinking are they acting on that are you asking me about the conservatives or because I did ruling ok I will answer your question after the first question I think yeah I will just wait I don't can answer I don't the areas rural I lamento I speak I of the Europe I I know know I know know Ciertas zonas, me ha sorprendido cómo la comunicación y cómo las redes sociales, de nuevo, han permitido un mayor conocimiento de los movimientos feministas en los pueblos. Tú fíjate, el otro día estaba en Ciudad Real y hubo un hombre, estaba dando una conferencia como esta, y un hombre levantó la mano y me dijo, bueno, es que tú aquí has venido a hablar como en nombre de las mujeres urbanas y aquí la mayoría de la población es rural, y las mujeres levantaron la mano y le dijeron, ¿y tú qué sabes de las mujeres en el mundo rural? Claro, ellas habían llegado a la conferencia donde hablábamos varias periodistas mujeres porque se habían enterado en su sitio y habían llegado y estaban personalmente enteradas, y aquel tipo decía, no, es que las mujeres en el mundo rural, y claro, levantaron y dijeron, ¿y tú qué sabes de las mujeres en el mundo rural? Quiero decir, quizás tenemos un estereotipo, hablo de España, no de Europa, tenemos un estereotipo sobre cómo viven las mujeres, en teoría, y una visión, con perdón de nuevo, un poco machista, porque realmente, por supuesto hay diferencias, pero no son tan diferencias, tan bestias como si las mujeres, al menos en la España rural, desde luego no viven en la Etat Media, no viven en la Etat Media, viven con conexiones y son mujeres en muchas de ellas cultas que optan por estar y seguir en el mundo rural, quizás sus abuelas no, pero las mujeres jóvenes no viven así. No, hombre, yo me considero joven, ¿eh? Quiero decir, de 50 para abajo. Sencillamente, Europa no lo sé. No, hombre, yo soy portugués, y cada vez en mi experiencia, en el mundo rural, y vivir en un mundo rural, mira, yo vivo en el mundo urbano, a mí me cortaron el teléfono la semana pasada, en este momento vivo sin wifi, sin teléfono, sin redes, sin ordenador y sin comunicación, y trabajo como periodista. Me refiero con esto a que realmente la precarización y la brutalidad con la que vivimos en las ciudades es tremenda en este momento en España, solamente que no se cuenta. Entonces, insisto en que no es tanta la diferencia, porque realmente la precariedad, la incomodidad de vida que supone en este momento la pobreza es muy parecida. Yo sobre esto, antes de que se vaya Cristina, sí que quisiera decir algo, porque yo sí soy de pueblo. Total. Y mi madre y mi abuela, y mi madre y mi abuela para mí son los mayores referentes en la lucha por los derechos, no solo de las mujeres, sino de la gente más humilde, porque fueron las primeras en defender que pudiéramos tener una guardería sostenible en el pueblo, fueron las primeras en dar la pelea, porque hubiera que comer durante todo el año, porque no solamente los hijos de los pescadores pudieran ir a esa guardería, sino también todas las demás, porque son ejemplo diario. Ayer, justamente, en la sexta columna salía un programa que hablaba del narcotráfico en Galicia y justo hablaba cómo las mujeres en Galicia, las madres de todos los jóvenes que murieron a consecuencia de la droga, fueron las que consiguieron que, de alguna manera, el conjunto de la sociedad gallega cambiase la perspectiva que tenía sobre el narcotráfico a base de luchar mucho y primero en soledad. Pero fueron las mujeres. Y de aquella no había ni redes sociales ni teníamos esa capacidad que hoy tenemos. Quiero decir que las mujeres y también en las zonas rurales siempre han sido un ejemplo, precisamente porque en muchos momentos ha sido muy complicado poder pelear, y ahora, además, las zonas rurales no es que se viva mejor en ellas, es que nos pasa algo en los pueblos, que es que la realidad tan brutal que se vive en las ciudades, en los pueblos se salva, de alguna manera, porque hay lazos de solidaridad que son indestructibles, que da igual quién venga por allí, que al final tú tienes a una vecina, a una amiga, a una pariente o parienta, y que todo el mundo que llega nuevo se siente como en casa, porque resulta que enseguida nos ayudamos y enseguida damos, de alguna manera, contestación. De hecho, son un ejemplo para la manera de entender esa otra forma de vida de la que hablamos al principio, y que atraviesa completamente el feminismo. Yo estoy completamente de acuerdo con Cristina en este sentido, porque creo que es verdad, que además pueden servir precisamente para vertebrar y como una posibilidad de futuro, porque el mundo rural, de hecho, debería ser una posibilidad de futuro, precisamente en esa Europa sostenible que tenemos que construir. Y ahí las mujeres tienen un papel fundamental. Otra cosa es que las políticas públicas las hayan expulsado muchas veces de los pueblos, o les pongan difícil vivir en ellos. Pero no creo que sea un problema de la actitud de las mujeres, sino de… ¿Has dicho que era la actitud de las mujeres? No, pero has dicho que era… No, 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 no. ¿Que las mujeres… No, 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 pero eso es una exageración. Pero es que igual habla de fuera de España. Existo, yo creo que en España debe ser distinto. No, no, pero eso es una exageración de las mujeres. Al revés, estamos diciendo que es un problema de machismo. Esos espacios, principalmente en el local, que es la mujer que cae todo de la casa. Es verdad, es la mujer que… Pero en España, sola, en España sola. Aquí lo mismo. Compañero, perdóname, ¿en la ciudad lo mismo? Lo que hablas, pues es un poco como Cristina decía, es que el tema si hablas y por lo que he entendido hablas de Portugal, de norte de Portugal. Pues yo voy a ponerte dos ejemplos y esto no tiene que ver con si eres mujer, hombre, niño o niña o que sea. El tema de la información que Cristina ponía aquí y también de la dependencia que tienes, por ejemplo, en caso del poder autárquico, el poder que este poder tiene. O sea, lo que falta en Portugal, además de faltar un cambio de perspectiva feminista en todo Portugal, falta a nivel interior o rural más información y más independencia para que las personas puedan hacer su vida y no tanto la diferencia de perspectiva hacia el feminismo, porque eso pasa en todo Portugal, me parece. O sea, lo que falta aquí es información y voy a usar dos ejemplos. En Porto, en este momento, pues Juy Morera hace lo que quiere, hace lo que quiere, no tanto, y esto no hablando de feminismo, pero hablando de corporativismo y de usar su poder público. Juy Morera es el alcalde de Porto, el poder público que tiene para hacer negociatas y para vender terrenos que eran públicos o podrían estar afectos a interés de público, pues para investimientos en inmobiliario. Y pues las personas, tampoco en Porto tienen mucha información sobre eso. Y hay dos casos que salieron en la prenta, pero igual puede que haya muchos más y no lo sabemos. Y pues los activistas que están un poco trabajando en esto y bloco de izquierdas también, los intentamos sacar, pero igual no se hace muy fácil sacar esto y pues ponerle el cuño de que está trabajando con el servicio público para su propio interés y de sus muchachos, digamos así. Y después hay un ejemplo, este no tiene que ver con servicio público, pero con movilización, y que viene de un conjunto de trabajadores de Penafiel, en el distrito de Porto también, que se movilizaran por sus derechos laborales. Y pues han visto un poco en la solución política que tenemos ahora en bloco, que podría intentar hacer algo o ayudarles a que su voz fuera oída. Y llegarán a bloco de izquierdas a pedir que su voz, o sea, a preguntar cómo su voz podría llegar al Servicio Nacional de Prenta y su voz podría llegar a Asamblea de la República. Y pues viven en Penafiel, son trabajadores desde los 11 años que están trabajando la piedra y son personas que están súper involucradas porque conocen su experiencia y saben que son explotados en estos trabajos. O sea, las personas saben lo que pasa, hay que tener una esperanza que se puede cambiar y pues capacidad de organización para que eso pase. Y eso me parece que es lo que falta más en el mundo rural, que tiene que ver con la información y con la organización y la falta y la dependencia que muchas veces el trabajo en estos sitios tiene del poder local. No, aquí simplemente yo decir que estoy encantada de saber que lo que ha ocurrido el 8 de marzo es irreversible. Y no solamente irreversible, está consolidado con una lucha que viene desde la ilustración. Ojo al parche que es de plata. No vamos a quitar la idea del machismo ni las historias, estas así, por decreto ley, porque no es ese el tema, sino que por primera vez hemos sido capaces las mujeres de manifestar en la calle la sororidad y el acompañamiento, la complicidad y la solidaridad. Y eso ningún tipo de machismo lo va a quebrar. Ese es el tema. Entonces, ojito al parche que es de plata, que estamos aquí para poder decir yo que soy de la generación antigua, antigua, encantada de que haya esta playa de maravilloso de gente joven, de mujeres jóvenes, dispuestas a seguir lechando y poniendo su impronta personal y aprendiendo de las otras lo que les vale y lo que no les vale, ya lo pondréis vosotros que sois las protagonistas. La pregunta está en la por escrito. Pero mejor si la dices tú, yo creo que... ¿Si puedo leer el papel? Sí, ah, vale. No sabía que querías leer el papel, perdóname. El día 8 de marzo de 2018 yo llevé a cabo un acto de reivindicación en apoyo de la huelga feminista, desobedeciendo, entre comillas, una orden de un secretario general, entre comillas, que ya no es de Podemos Eich y que utiliza el feminismo como causa para apuntar a todos los hombres en general, entre comillas, de ser machistas, siendo yo una persona con diversidad emocional. Específico. Yo no soy machista por el simple hecho de ser hombre con diversidad emocional. Y eso en parte, de la persona mencionada, es ejercer una violencia riscafóbica, incapacitista, siendo consciente de mis actos. Muchos me han apoyado en mi rebelión y otros me han repudiado por tal acto. Mi pregunta es, ¿he hecho lo más correcto? No tan solo en defensa de mi colectivo, hablando de hombres, sino también de mis padres con diversidad emocional. El Che no hay educación, no hay cultura y desgraciadamente tampoco hay sentido común. Ahí Fernández Falagán. Gracias. ¿Puedes responder la hora? Sí. Ok, I will answer your question because the other one I can't answer. I don't know what it's about. The first question you ask is about rural areas. And I can tell you how the situation looks in Poland, if that is interesting for you. The problem with rural areas is that we still have very bad transportation. And so many information, even though we have social networks, even though this whole internet machinery works very fine, there's still a problem with communication. And when it comes to rural areas in Poland, the church is very, very strong. So if you imagine a community, a village of a few thousand people, then the church is basically the center of attention. And everything that you do that is not liked or approved by the church doesn't go unheard. So it is very difficult for young women especially to, first of all, find someone they can talk to about abortion. Secondly, get information about it, what is happening, how they can, you know, get information about it. But not only abortion, I mean, no one talks about reproductive rights, no one talks about contraceptives, you know. This is like a topic that doesn't exist, you know. And you asked me about the changes in educational systems in Poland. They, the government that is there right now, the Conservative Party, they strengthen religion. So basically religion is more important in schools than sexual education, which is a big problem because they not only introduced this, but they also introduced the program, which is, of course, more nationalistic, more concentrated on older historical events that should be important for Poland. So young people who go to school, they, first of all, they don't learn nothing about sexual education because this is something you should feel ashamed of because why do we even want to know this? You don't have sex. Why would you? Like, this is... And the other thing is that it's very conservative and nationalistic. And when we had the black protest two years ago, a lot of teachers had to face charges because they protested, and also students. So imagine you have a country where you get... you might get disciplined or thrown out of school just because you took part in a protest. So, yeah, they interfere very much. Thank you. Well, it's time for us to have 10 minutes between we leave here and we start the plenary so that if someone wants to stretch a little bit the legs, we start the plenary and those things. And in 10 minutes we start the part of the plenary, which here we can see in streaming, as I was saying, and then the meeting of Pablo Iglesias, which also can see here. In fact, they told us that if we were in the classroom, maybe it is now, because in the other place no, seguramente no haya sitio. Quería agradeceros de nuevo a todas y a todos que hayáis estado aquí. Gracias por la paciencia. Siento que no haya habido tiempo para más, porque nos hubiera gustado hablar mucho más. Y con más detenimiento creemos que la agenda feminista no solo es oportuna en estos momentos, sino que además es necesaria, es imprescindible y es muy útil para lo que viene, lo decía antes Cristina, no solamente para los propios derechos de la mujer, sino para transformar toda la sociedad, para conseguir una sociedad realmente igualitaria, radicalmente sostenible y una sociedad de futuro. Las elecciones europeas son una oportunidad para ello, porque podemos fortalecer esos lazos que estamos tejiendo a nivel internacional y en esa lucha y en esa pelea todas y todos somos realmente imprescindibles. Estamos jugándonos el poder de decisión sobre nuestras vidas y hay que dar la pelea hasta el final. Así que seguimos, compañeras y compañeros. Gracias. 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 Gracias.